maduro no puede ser el modelo abusivo arbitrario ilegal que lamentablemente sufre venezuela no puede ser ejemplo para los países de la región ni para el mundo columna de opinión de maldolos y domines suscríbete a mg noticias dale una campanita para recibir las últimas notificaciones y no olvides aportar a nuestra causa a través de superstars y los sucesos de la elección presidencial venezolana son alabantes para américa latina no hay duda del curso totalitario al que está dispuesto nicolás maduro luego del robo público de las urnas en los que los venezolanos depositaron sus votos el 28 de julio con un resultado electoral que el mundo entero conoce el mundo gonzález es el presidente electo por abrumadora mayoría del pueblo venezolano las actas son públicas gracias a la estrategia y disciplina de la oposición porque cada testigo de mesa guardó su copia conforme a la ley electoral venezolana pero el régimen persiste en desconocer el resultado vemos a diario la remitida brutal contra la ciudadanía reprimiendo a los líderes de la oposición y la protesta pacífica de millones de jóvenes que jamás conocieron la democracia de su país y hoy dependen legítimamente su voto y el anhelo de sus mayores por volver a esa venezuela democrática y en paz la violencia del estado hoy persigue manifestantes de 17 años en connivencia con militares colectivos el cne y ahora el tsj pues en venezuela no hay independencia de poderes y desde el palacio presidencial deciden arrestos órdenes torturas dictan fallos a los jueces y deciden por las autoridades electorales abundan evidencias del autoritarismo en venezuela durante los últimos 24 años desde cuando hubo chávez y respeto su constitución e instituciones allá no hay estado de derecho ni debido proceso no hay orden ni ley ni garantías para los ciudadanos pues los beneficios son para la camarilla obsecuente en maduro mientras los niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda el 50 por ciento de la población es pobre y 8 millones de venezolanos están exiliados en venezuela no existen reglas claras y transparentes las reglas se inventan a la medida de las circunstancias los ciudadanos del comunista al indepenso sometidos arbitrariamente a dádivas esporádicas del régimen oa castigos sin fórmula de juicio las graves violaciones a los derechos humanos quedaron documentadas en los informes del 2017 y 2019 que la ex alta comisionada de derechos humanos de la onu michelle bachelet reportó sin reacción multilateral alguna en el ruido que aturda colombia entre escándalos diarios de corrupción del gobierno de gustavo pedro y ahora la crisis de venezuela las tres mesas de negociaciones del proceso de paz total se mueven sigilosamente entre el gobierno el nn la segunda marquetalia y las disidencias de las farc que hoy se burlan desde la mesa con iván márquez negociando a pesar de incumplir el acuerdo con juan manuel sanz además de negociar con opacidad este gobierno arrinconó a la fuerza pública durante dos años impidiéndole tomar la iniciativa de combate y obligándola a un supuesto acceso bilateral al juego a pesar de evidencias diarias de secuestros reclutamiento de niños y atentados terroristas tan graves como reconocimiento mutuo con grupos criminales son los viajes frecuentes con agenda desconocida del presidente de colombia caracas mientras cuba venezuela y por supuesta noruega son los países garantes del proceso qué garantías tenemos de la negociación de un presidente que al igual que maduro descalifica diario nuestras instituciones y la constitución que garantía nos da un proceso con países alineados con la permanente descalificación a la sociedad colombiana y sus instituciones la paz en colombia depende del acatamiento de todos a la ley que es contundente en igual de derechos y oportunidades no será jamás garante de la democracia colombiana de respeto a la ley la constitución las instituciones la iniciativa privada y la búsqueda de empleos para el bienestar de los colombianos alguien que es conoce esos valores y convicciones maduro no ha brindado esas garantías al pueblo venezolano del cual es su presidente porque no quiere a venezuela ni mucho menos a colombia ninguna sería la contribución de un autócrata de ese talante a la solución del complejo problema de violencia que vivimos en nuestro país y cuya forma de afrontar tampoco tiene clara el presidente petro el modelo abusivo arbitrario e ilegal que lamentablemente sufre venezuela no puede ser ejemplo para los países de la región y para el mundo y velaremos porque no lo impongan en colombia maduro no puede ser garante de una negociación improvisada por costado petro que permitió que delincuencia y terrorismo se desbordaran en todos los rincones de colombia a pesar de la fama mediático y tardío el ministro de defensa para mostrar lo contrario por favor dejar sus comentarios de esta importante columna de marta lucía ramírez para el diario tiempo de hoy lunes 12 de agosto de 2024 muchas gracias